Un macho, leonado, con blanco en las patas y en el pecho, muy ancho, más bien chaparro, más bien bajo, el rabo arriba, un ladrido fuerte, ronco, y recordaba todo al cruce de bulldog inglés de aquella época con el dogo alemán, o sea, a un 50%. Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa Iremacurto, de Tenerife, España. Bueno, en primer lugar quiero dos errores que cometí el otro día, dando el origen del perro Bobby, mi primer perro de presa, me confundí porque fue un lapsus. El día que yo me entrevisté en la casa de uno de ellos, no recuerdo de quién era la casa, Santiago Ojeda, el gran luchador de lucha canaria, que estaba con Manolito Alemán, no fue Santiago Ojeda quien crió el cachorrito Bobby, sino que fue Manolito Alemán, carnicero de Arucas. Bien, este señor Manolito Alemán también fue un gran luchador en su juventud, en las Islas Canarias, la lucha canaria es importantísima desde hace siglos, aunque ha cambiado con el tiempo, pero hay referencias de ello ya desde los aborígenes. Luego con el tiempo ha cambiado, con la conquista y colonización y con, en fin, la evolución normal de todo acontecimiento, toda la colonización después fue evolucionando y hasta nuestros días. Bien, entonces, ¿Manolito Alemán en alguna ocasión fue criador de perros de presa canarios? Pues yo pienso que no, pero como carnicero me planteo yo, y esta mañana estaba pensando en ello, en su familia, porque él probablemente fuera hijo de carniceros y nieto de carniceros, ¿Habían tenido perros de presa para el agarre de las reses en el matadero donde ellos mataban sus reses? Pues probablemente sí. Ahora, ¿eran esos mismos perros de presa? No creo. ¿Y el Bobby qué origen tenía? Bueno, pues yo, viendo los productos que dio, me parece que le saqué dos camadas con Piva, de Juan Santana Álamo, todas las características predominantes de los cachorros recordaban mucho al dogo alemán. Ya se verá en las fotografías de Hei, hijo de Bobby Piva, adulto ya, y de Toby, de la misma camada. Bien. Después de esa camada que él me dijo, ese perro que fue él el que me dijo, ve a ver a este señor, le dices que vas de mi parte y a lo mejor te lo vende. Y efectivamente me lo vendió en 6.000 pesetas. Bien. Posteriormente, pues cuando yo lo visité no tenía perros de tipo presa. Sí los tuvo bastantes años después que yo lo visité en su finca y en mi libro se puede leer lo que yo hablo de lo que tenía en su finca cuando yo lo visité. No hay más que ir, pues al libro del 91 y allí encontrarán un apartado donde hablo de él. Bien. También hablo de Juan Santana Álamo, que es de la misma época, la segunda visita que yo les hice. Bien. Ahora vamos a hablar de Piva. ¿Qué origen tenía Piva? Pues cuando yo lo visité a él con mi amigo Javier Cabrera Pérez, Perera, perdón, estamos hablando de 1974. Los perros que tenía Juan Santana Álamo era un macho leonado con blanco en las patas y en el pecho, muy ancho, más bien chaparro, más bien bajo, el rabo arriba, un ladrido pues fuerte, ronco, y recordaba todo al cruce de bulldog inglés de aquella época con el dogo alemán, o sea, a un 50%. Y la madre de Piva era una perra llamada Brava, medianita, de tamaño, de altura, de longitud, de complexión, pesaría 32 o 33 kilos, como mucho. Era de capa bardina oscura. Bien. Estos eran los padres de Piva. Y Juan Santana Álamo no tenía ningún perro más. Yo no sé si en el pasado había tenido alguno. Es posible. No hablamos de eso porque estuvimos poco tiempo con él. Fue quien me dijo que visitáramos a ese cabrero que estaba en las Tres Palmas en el municipio de Santa María de Guía, si no recuerdo mal, cerca del Zenobio de Valerón. Bien. Esa perra casada con Bobby, cruzada con Bobby, lo que dio era lo típico que suelen dar los cruces de dog o alemán con bulldog inglés o algo parecido. Porque el caso de de Canario, que es como se llamaba el perro de Juan Santana, el padre de Piva, era el 50%. Vamos, yo estoy convencidísimo de eso porque lo tengo muy presente. Y la perra no se sabe lo que podría ser. No era ni una perra de presa ni nada. Era una mestiza, vaya a saber, lo que en Venezuela llamarían un cacrí, un criollo con callejero, poco más o menos lo mismo. Bien. De ahí venía Piva. Piva era leonada clara, calzada de blanco. y cuando uno la veía caminar y la forma de mirar, los ojos grandes y tal, recordaba a esos cruces. Bien. Aclarado lo de lo de lo de Piva, perdón, lo de Bobby, que había nacido en la casa de Manolito Alemán, el carnicero de Lucas. Ahora vayamos a Felo y Monzón. yo dije en el anterior vídeo que era de vecindario. No. Mirando un escrito que yo escribí hace mucho tiempo, Juan Falcón los trajo de Sardina del Sur, del sur de Gran Canaria, cerca de vecindario. Al parecer, Juan Falcón era de esa zona. Bien. Yo lo conocí aquí en Santa Cruz de Tenerife. Y ya haremos un vídeo para hablar de Juan Falcón que me parece a mí muy importante. Y es interesantísimo para conocer el origen, la evolución hasta la actualidad del perro de presa canario. Hay que referirse a ese pasado. Sin el conocimiento de ese pasado no comprenderemos nada del actual perro de presa canario. Bien. Ahora voy a detenerme un poquito más en Juan Santana Álamo. En una carta que me dirigió a mí don Clemente Reyes Santana cuando él tenía 18 años que tengo aquí en mi libro del 91 se refiere a la línea de Juan Santana y me pregunta que qué me parecen y qué opinión me merecen esos perros. yo digo desde ahora ya lo he comentado muchísimas veces con aficionados de aquí de Canarias y con Clemente Reyes también que porque él se refiere a la línea de Juan Santana en esa carta escrita el 17 de agosto de 1991 y dice que si que qué me parece la línea de Juan Santana qué opino bueno yo digo que Juan Santana no tenía ninguna línea ni ningún plan de cría ni un concepto de raza pero es que en aquella época no era sólo Juan Santana nadie absolutamente nadie probablemente el 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 cruzar perros en esas fechas mediados de la década de los 70 venía de lo que quedaba en la memoria de aquellas personas de los cruces que se hacían para obtener perros para la pelea no tenían nada que ver ni tenían conciencia ni conocimiento de perros anteriores yo que sé de los años 30 para abajo hasta principios de siglo no es más yo también alguna vez me confundo cuando porque claro uno está siempre hablando de estos temas y a veces uno se confunde las peleas se prohibieron bueno hasta cierto punto tanto en Gran Canaria como en Tenerife no había una ley pasaron a ser proscritas diría yo pero hay que tener en cuenta que hasta los años 60 poco más poco menos las pechadas era un espectáculo incluso público hay fotografías en mi libro que me pasó don Clemente Reyes Santana en su día donde hasta el cura asistía en las fiestas patronales a las peleas a las peleas de gallos a las peleas de carneros y a las pechadas de perros asistía la guardia civil la pareja de la guardia civil el alcalde de la localidad el cura y un público en general muy diverso muy heterogéneo o sea que no había ninguna objeción no había ningún problema porque hubiera esos acontecimientos en las fiestas patronales y las pechadas cuando se les ocurriera pero ya a partir no del 45 sino a partir más o menos del 54 que estaba yo ayer mirando en el libro concretamente porque yo este libro lo escribí pero después no lo he leído probablemente quedó ahí en la mente de las personas de algunas personas el recuerdo ese de cuando ellos eran jovencitos de las pechadas y de los perros que tenían pero que esos perros de la época de las pechadas que algunos eran extraordinarios y que había entre muchos de ellos un denominador común no claro si cruzaban más o menos con los mismos con las mismas razas de perros por ejemplo Dogo Alemán Bulldog Inglés de la época Bull Terrier Mastín Español Perro Majorero y todo eso se iba ahí mezclando pues es lógico y normal es comprensible que hubiera en cierto modo homogeneidad ¿no? y ahí tenemos y en los perros que se cruzaban en Tenerife en la caseta de madera que eso está en el libro también recogido pero ya hablaremos en algún vídeo sobre ese particular sobre ese tema también estaban estaban los los que pechaban perros o sea que peleaban perros conocemos muchos peleadores bueno varios peleadores de perros que murieron hace muchos años de aquella época porque después de los 70 para acá hubo pechadas otra vez hubo un resurgir y se ha mantenido hasta hace poco de forma totalmente clandestina porque sí que llevan años ya prohibidas por ley entonces cuando uno piensa en el perro valiente de Santos Elverga que se puede ver dos fotografías en el libro mío cuando uno piensa en el perro del señor Saavedra que se llevaron a Argentina yo ahora mismo no recuerdo si ese perro quedó en Buenos Aires porque el señor Saavedra ya un señor mayor en su momento cuando me trajo la fotografía para que yo la viera y para regalarme una copia yo no sé si fue a parar a Córdoba de Argentina es probable lo tengo que investigar ese perro otro perro que yo diría típico y el perro que tenía Salvadorito en los nuevos depósitos comerciales cuando se estaban construyendo la darsena exterior en Gran Canaria era de capa bardina y a mí me impactó mucho y se me ha quedado en la mente bien yo he sacado perros muy parecido a ese perro y parecidos al señor Saavedra y parecidos al de Santos del Verga y fíjense que es los años no eran los mismos eran aproximados pero no eran los mismos pero sí la misma época ¿no? y hay más fotografías ayer mismo Johnny un amigo mío de aquí de Terife me ha pasado se lo agradezco muchísimo porque eso es un tesoro me ha pasado dos fotografías viejas ahora tengo mañana viene aquí por mi casa y le voy a preguntar ya se lo he dicho por un whatsapp ¿de qué época son esas fotografías y quién las tenía? de un perro de presa en dos fotografías distintas tirando de un carro de un carrito en una fiesta patronal enganchado como si fuera una mula un mulo un burro un caballo bien eso es muy interesante ahora tengo que investigar mañana a ver si Johnny me puede explicar de dónde proceden esas fotografías quién se las ha pasado a él en fin eso es importantísimo vuelvo atrás Juan Santana Álamo nunca fue criador repito luego ¿qué queda de aquello que Juan Santana de aquellas dos o tres camadas que crió que por cierto hay una fotografía de un perro leonado de una camada anterior a piba de los mismos padres leonado claro que adiestró un señor de Galdar que no es que fuera adiestrador le gustaba enseñar a los perros y entonces este señor pues que ya pondremos una fotografía este señor adiestro ese perro de una camada anterior o dos camadas anteriores o no sé si eran dos camadas anteriores una camada anterior era quizá con una diferencia de un año o dos años de diferencia de la piba a ese perro bien ¿cuántos perros de esos nacieron? ¿a qué manos fueron a parar? bueno pues yo recuerdo que una vez Clemente Reyes Santana hace muchos años me llevó a un barrio de las palmas de Gran Canaria cerca de la playa de las canteras a ver a un joven que había tenido no sé si era una pareja de perros de los de Juan Santana bueno pero basta que Juan Santana sacara dos o tres camadas y le regalara a uno uno a un cachorro al otro una cachorra y así sucesivamente bueno pues ya y había unos perros ahí que después pues bueno como dice Clemente Reyes Santana lo considera línea cuando yo considero que eso no era ninguna línea de lo de Juan Santana Álamo de lo que después se crió en la finca que tenía subiendo a Arucas a la mano izquierda con los perros que compró el juez de instrucción Fernando de Lorenzo que en paz descanse que ya murió bastante joven yo lo conocí de estudiante tuve una muy buena relación con él bueno pues este señor juez de instrucción Fernando de Lorenzo compró un mastín español una mastina española creo que fue a Gustavo Rodríguez que había importado de Italia dos parejas dos machos y dos hembras y de Inglaterra un macho y una hembra que para mastines ingleses bien luego se desprendió de ellos porque no le gustaban ese tipo de perros algo que le gustaron eran las Dobermans estoy hablando del 73-74 un poco antes quizá los trajeron bien esos perros le compró una hembra negra Manolito Alemán el carnicero a Gustavo Rodríguez Fernando de Lorenzo una mastina inglesa y un mastín napolitano yo los vi allí pues ya no me acuerdo todo lo que era y también tenían allí bulldog ingles para cruzar estoy hablando en la finca de Juan Santana una finca de plataneras pero eso ya fue muchos años después del 74-75 ya eso era la década de los 80 ¿qué perros sacaron? ah, tenían dogos alemanes para cruzar cruzados de dogo alemán con todo aquel batiburrillo de perros que tenían allí pero de todo eso me parece que no salió nada en claro que no había ninguna finalidad de raza o sea no se pensaba en raza sino sacar perros para la pelea para las pechadas en aquel entonces en la década de los 80 y ya eran ilegales pero bueno se seguían pechando perros por el recuerdo y había aficionados como Miguel Vega que vive todavía que eso es de dominio público no creo que vaya a ofender a nadie maestro Eugenio que falleció Salvadorito que también falleció que cuando hacían pechadas de jóvenes bueno pues esos luego desaparecieron por las prohibiciones y por varias razones más y luego ya de mayores ya de ancianos diríamos Demetri Trujillo de Barraquillo Donzolio que hablaremos de él también que tuvo el Tinto el perro negro hermano del Moreno que nacieron también en la zona de vecindario bueno pues ¿qué ha quedado de esos perros de Juan Santana de Bob y de Piba pues yo puedo decir lo que ha quedado por parte de Piba de Gey no quedó nada de Tobi que yo sepa del sur que lo vendí yo a un señor a Luis el propietario de la gasolinera del cruce de las Chafiras aquí en el sur de Trenife de eso me parece que no quedó descendencia ninguna de Piba sí que iremos desgranándolo ¿no? para que sepamos de qué estamos hablando de aquello que se estaba criando bueno de lo que se crió un guanarteme con los perros de Juan Santana probablemente no haya descendencia ninguna criarían alguno pero de eso no hay rastro y a mí me parece que no hay rastro no hay familias de perros nuestros días donde estén esos perros ni en Gran Canaria ni en Tenerife de los perros del juez de instrucción Fernando Lorenzo en sociedad con Juan Santana Álamo de la finca de Plataneras en Arucas yo pienso que de ahí no queda prácticamente nada nada y así podríamos hablar de muchas camadas de la época de esa época que se estuvieron criando que de eso no ha quedado nada todo eso ha quedado en el tiempo y no ha tenido continuidad bien bueno pues aquí ya lo dejo hasta el próximo vídeo y seguiremos hablando de personas que han estado de aquella época porque las raíces son muy importantes si no no vamos a comprender nada de lo que estamos haciendo en nuestros días muchas gracias un abrazo y hasta el próximo